Quibernus abre una oportunidad para aquellas personas que tienen entre 18 y 35 años y que han impulsado causas en favor de la comunidad en el área académica, privada, de la administración pública y sociedad civil. Quibernus es un programa de creación de valor social de grupos salinas que identifica e impulsa a liderazgos jóvenes desde lo local, es decir, en las 32 entidades del país. También para Quibernus es muy importante difundir la importancia de los buenos liderazgos en la construcción de entornos donde nos vaya mejor a todos, entornos donde haya una prosperidad incluyente. Esta agrupación está interesada en sumar a sus filas a personas proactivas y que han sobresalido o obtenido reconocimientos por sus actividades en beneficio de la comunidad. Además, si ocupa una posición directiva o relevante en el sector público, en alguna organización de la sociedad civil o institución política o académica, también puede participar. Buscamos una muestra muy representativa de la comunidad y estas personas que ya tienen, digamos, una presencia, un prestigio en sus comunidades, nos recomiendan jóvenes líderes que ya estén desplegando talento y liderazgo. A cambio, Quibernus ofrece un programa formativo para el liderazgo, vinculación con su red nacional de liderazgos y con actores estratégicos locales y nacionales, así como acceso a convocatorias de apoyo financiero para impulsar su liderazgo. Buscamos este tipo de perfiles que quieran formar parte de Quibernus, que quieran seguir impulsando su liderazgo. Y pues bueno, en este momento están exclusivamente para tres estados, ¿no? Los cuales son Quintana Roo, Morelos, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Ciudad de México, Veracruz, Durango, Baja California, Sonora y Michoacán. Aún hay tiempo para integrarse a Quibernus. El plazo vence el 21 de octubre. Para conocer todos los detalles, puede entrar a la página www.quibernus.org. Azteca Noticias.